New York ¡Muy bien amigo! ¡Estás superácido! 1, 2, 3 Proseguimos con el siguiente El cual es Rilakkuma Just keep on moving forward A ver ¿Te fijaste en mi excelente inglés? Excelente inglés Por parte de Isaac Bueno pues tiene un pollito Y luego espérate Ya vamos a ver Dice que trae de Información nutrimental Trae 32 gramos de polla de negro 2.8 de De cola De cola De japonés De japonesa Y 7.2 gramos Pues de De chichi de nieve De chichi de nieve Se llaman Rilakkuma Cookie Sticks Así se llaman Vamos a probarlos ¿Qué hiciste? Los abrí Como un hombre Y luego Obviamente Abre la caja Y luego tú tienes que abrir Otra cosa ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uy, ven Ven Muestralos a la cámara Son palitos De esos que te encuentras En la Cuando vas caminando Y luego vas pisando palitos Pues es esto Y los fuimos juntando Y sacaron Pues estas cosas Son como poquis Se llaman poquis Hay unos que se llaman poquis Saben a las galletas A las galletas A las galletas Saben a las galletas De ¿De quién? ¿A qué sabe? Es que todavía traigo en la muela El sabor del anterior Del sorbo A ver, lo voy a probar yo Porque quizás está como que ¿Verdad? Estas galletas de mantequilla O sea, incluso tócala Está toda Está mantequillada Ajá Están ricas Están ricas Yo le doy un 8 de 10 Yo le doy un Un 7 Bueno Entonces Miren, sacamos este Y este se llama Yan Yan Por lo tanto Este no se llama Yan Yan Este no es Yan Yan Tú dijiste que quieres ser Yan Yan No, tú dijiste Tú dijiste Es estúpido Tú fuiste Bueno, a ver Vamos a aclarar Este Quita ese de la cámara Que no se vea Que no se vea Este se llama Petite 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 Le petit Le petit Se llama Bombon Petite Choco Fillet Cookies Era retrasado Aquí dice Petite Atrás Podemos haber visto eso Aquí dice Petite Eres retrasado Entonces, espérate Ya, dime el de este Este es Yan Yan ¿Qué? Este es el Yan Yan Mira, ahora sí con seguridad Puedo decirte que aquí dice Yan Yan Exacto, exacto Este se llama Meiji Yan Yan Biscuit Stinks Meiji Yan Yan Biscuit Stinks Ok Parece un yogur, ¿no? Ok, Japón Dame lo mejor de ti Es Nutella Es Es mierda de Japones Es mierda de Japonesa ¿Cómo huele? Mira, si sabe a... Yo no le doy, yo no le doy ahí ¿Por qué no le das? No, yo no le doy ¿A qué sabe? Mete tu dedo ahí, Andy Mira, velo cómo se ve esto Igual le dejo en la galleta No sabe tan mal, ¿eh? No, hay algo que no me gusta En el... En la caja de Japonesa Ay, no, no me gusta Fíjate, no me gusta Yo no me lo comería Tira los a la basura Gracias Tira los a la basura Yo... No, ¿qué estás haciendo? Le metió la lengua Le metió la lengua No sabe Nutella ¿Cuánto le vas a dar? Le doy un... Un 5 de 10 Yo le voy a dar un... Un 4 de 10 Sí, no me gustó, la verdad No me lo comería yo Un 10 Yo le doy un 10 Le doy un 10 Le metiste todas las lenguas Ok, entonces Pues nos queda ese Que acabo de volver a meter a la caja Porque pues... ¿Para darle misterio? Ustedes no lo vieron Entonces, pues... Lo viste, viste ese movimiento Yo lo vi, yo lo vi Este sí, le denos el nombre Que este sí está todo en... ¿Qué creemos que iba a ser esto? Este ya lo habíamos abierto No, 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 pero... Es el que dijimos En este momento Sí, pero lo vamos a volver a presentar Ok Bueno Como no fuimos a la cocina en ese momento Lo volvemos a presentar ¿Pero cómo se llama? Era el primero Era el segundo Sí, sí, el segundo Se llama Croissy Neru 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 Ne Di Candy Di Candy Excelente, excelente Neru Neru Ne Entonces, vamos a la cocina Vamos a la cocina Ya Graba el camarógrafo Para que vean Cómo está borracho el hombre Ya Bueno, pues nuestro camarógrafo Se puso borracho Está ebrio Está ebrio Ahorita está desnudo por allá Bueno, con un perro Así que... Isaac nos va a hacer el favor De grabar Mientras preparamos esto Ven aquí Ven aquí, buen hombre Mira los sobrecitos Estoy caminando Mira Vamos a abrirlo A ver, espérate Ponlo de nuevo Ahí Trae un simbolito ahí No, no Deja de moverlo Deja de moverlo Lo estoy enfocando No se enfoca Pero bueno Pues ese es el simbolito De la compañía Es el simbolito De la compañía Bueno, vamos a abrirlo Pa Y Pues tiene un polvito Mágico adentro Lo que me imagino Que se tiene que poner En un vaso Yo lo puse todo Ule rico Es que me entró Toda a los ojos Toda a los ojos Todo a los ojos Ule rico, eh ¿Esta agua es potable? No Sí, sí lo es Sí lo es ¿Y esto qué es? Eso es jabón Jabón potable ¿Lo viste? Se ve poco como morado, ¿no? No, esto es azul A ver, ven Yo quiero ser el primero Toma Pero no lo Yo creo que se le pone más, ¿no? No Se le agita Toma Mira, hay más Ok, tómala Toma la maldita cámara Así mero Vamos a hacer Una cuchara Préstame, lo tengo Yo lo quiero apretar Una cuchere Lo quiero probar Una cuchere A ver Huele bien Tengo un buen camarógrafo Vamos a agitar Es como jabón, ¿verdad? Parece jabón Te estoy diciendo que es jabón Parece jabón para lavarse las manos Pero es jabón, acción Tú serás el que lo va a probar primero Sabe bien Ven, toma la cámara Yo te grabaré Mira Según Según Estudio científico Está el camarógrafo borracho Según estudios científicos Si te tomas de fondo algo No te vas a ver feo Entonces No, pero dame No, no te lo tomes No sabe rico Es que como que necesita hielos O algo así Dámelo Dámelo Espera Mira, está bueno Pero como que necesita dulces Porque si no se ve antibiótico De ¿Dulces? No Necesita de hielos A ver Vamos a ver Antibiótico, dices ¿Cómo está bueno? Hombre borracho Espera Si sale jabón No está rico No está rico Esto no es rico Tira ese y luego Tenemos Miren Aparte de ese azul Aparte de ese azul Tenemos otro amarillo Y otro verde Dale, andale Dale Pruébalo Le doy Dale, pitbull Le damos Dale No me gusta No me gusta No me gusta Sencillamente no me gusta Ninguno de estos me va a gustar Pruébalo Este le pusiste más de agua A lo mejor es eso, ¿verdad? Le pongo menos agua Pero muchísima agua O no, lo quitaste bien No me diste tiempo Me dijiste Pruébalo Lleva Pruébalo Lleva Sacúdelo Que no es candela Pruébalo otra vez No deja de ser río Ebrio No, sale feo Sabe feo Tíralo Grábalo mientras lo tiras Va al siguiente Va al siguiente ¿Ese lo vas a preparar tú? Sí, está preparado Oh, hijo de su madre ¿Qué pasó? Me dio un toque de Vamos a agarrar agua de la llave otra vez Ya estamos agarrando Oye, ¿ese no se pintó? Este no se pintó de marido ¿Me echaste todo el sobre? Todo el sobre No se pintó No está pintado ¿Qué tal sabe? Este es de esos Es de esos ¿Es de qué? De esos que están súper mega ácidos ¿Vale? Súper contra rega mega ácidos A ver Eso te lo diré yo Pero ni siquiera te diste la molestia de agitarlo Ya, ya Pues no tiene polvo abajo Súper rega mega ácidos Muy ácido Súper Hasta tiene el vaso Ahí está el vaso Me arriesgué a que se rompiera No 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 Estos Estos nunca No Isaac, ¿tú qué dices de esto? Tal vez con hielo Le doy un 4 de 10 Yo le doy un 1 Pero porque no tiene hielo Igual y con hielo A lo mejor y lo preparamos mal Es que no dice cómo se preparan O sea, nada más venía un vasito con agua No, y es que en el sobrecito decía que tirara los sobres y los venearas nomás No, como quiera necesitaba hielo a fuerzas A lo mejor hielo, a lo mejor azúcar A lo mejor y A lo mejor y es veneno de rata y no sabíamos Y ya no lo tomamos Y ya no lo tomamos Era veneno para que no se comieran las ratas, los dulces Y pues ya no lo tomamos Pues ya, ya qué Era el veneno para que no se lo comieran Pues ya puedes despedirnos No, ya no lo tomamos